István Varga, diputado húngaro del partido Fidesz, ha conseguido ponerse en contra a las mujeres de su país. Cientos de ellas se manifestaron el domingo en Budapest, frente al Parlamento, para denunciar sus declaraciones en un debate sobre violencia doméstica. Dijo que si las mujeres tuvieran cinco hijos por hogar, el tema de la violencia doméstica ni existiría.